Hola que tal, yo soy Rodrigo García y en este canal hablo acerca de nuestro proceso de envejecimiento que a diferencia de lo que pudieras estar pensando, comienza a partir del nacimiento. Así es que disfrutemos este grandioso proceso sin olvidarnos también de ir construyendo nuestra más grandiosa historia de vida. Hoy te cuento la historia de Julieta Fierro, una astrónoma mexicana que ha logrado cosas increíbles y que además a sus 73 años de edad sigue siendo un pilar fundamental en la divulgación científica en México. Así es que bienvenida, bienvenido a un episodio más de Envejecimiento Exitoso. Julieta Norma Fierro Gozman, qué nombre, ¿no? Es una física, astrónoma y divulgadora mexicana nacida en 1948, nada más y nada menos que en la gran ciudad de México. Así es, ella es chilanga de hueso colorado. Fierro Gozman posee tres doctorados honorius causa. Este título honorífico se les da a los personajes que han destacado en ciertos ámbitos profesionales. La doctora tiene tres. Es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Desde el 2004 ocupa la CIA 25 de la Academia Mexicana de la Lengua. A ella han pertenecido muchas de las más ilustres figuras de las letras. A lo largo de su carrera ha publicado 40 libros, 23 de ellos de divulgación científica. Además ha publicado un sinfín de artículos para todos los niveles. Incluso publicó uno de ellos en la lengua maya, con el propósito de dar a conocer el mundo de la ciencia a un gran número de personas sin importar la lengua. Una forma de difundir su conocimiento ha sido a través de los programas de radio y televisión. De hecho uno de ellos fue premiado en 1998 con el nombre de Más Allá de las Estrellas. La última colaboración que tuvo fue con el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, con el programa Sofía Luna, Agente Espacial. Es muy interesante la forma en cómo ella interactúa a través de la cámara y el micrófono en relación a la ciencia. Julieta Fierro es partidaria de la divulgación científica a través del disfrute y enfoca todo su esfuerzo para que más niñas, niños y jóvenes puedan acercarse a la ciencia. Ha participado en la redacción de textos para preescolar y secundaria, obviamente enfocado a las ciencias. Julieta ha demostrado tener un carácter muy peculiar a la hora de enseñar. Utiliza la actuación, la comedia e incluso actos circenses para hablar de astronomía, de física, de matemáticas y poder entender un poco más cómo funciona nuestro universo. Se necesitan mujeres que platiquen sabroso de ciencia, dice ella. Lo que más le gusta a ella es poder socializar el conocimiento científico y tratar de lograr que más personas puedan apreciar y se enamoren de la ciencia. Julieta Fierro realizó una colaboración con Netflix Latinoamérica donde habla acerca de las teorías científicas que aparecen en la serie de Dark. Esta serie de ciencia ficción que habla acerca de los viajes en el tiempo y tiene mucha relación con la física. Aquí pude ver la magnífica forma de enseñar ciencia de Julieta y la pasión que transmite al hablar de física. Todo eso complementado con su gran sentido del humor. Julieta ha logrado llevar una carrera brillante debido a su dedicación y pasión por la ciencia. En algunas entrevistas ella comenta que ninguna mujer la influyó para dedicarse a la astronomía pero que aún así lo hizo. Y precisamente es por eso que ella trata de difundir la ciencia e inspirar a otras mujeres para que se atrevan a hacerlo. Ha logrado impactar en chicos y grandes con su forma de enseñar y además es una escritora e investigadora fenomenal en su campo. Pienso que el llevar una actividad que te apasione por mucho tiempo de tu vida es lo que logra darle sentido a la misma. Ese motor que nunca se apaga es lo que permite estar física y mentalmente saludable y por ende llegar a un envejecimiento exitoso. Julieta lo ha logrado. A sus 73 años es una persona optimista, alegre, apasionada, activa y muy comprometida con su pasión de investigar e enseñar. Poder descubrir tu verdadera pasión en la vida a cualquier edad repercute en tu bienestar integral. Así que no importa si tienes 15, 20, 50 u 80 años. Lo importante es poder darle sentido a través de la actividad y esa actividad que manejes sea lo que más te apasiona en la vida. Para que ese motor nunca se apague y sea algo que puedas reforzar para mantenerte física y mentalmente saludable. Rowe y Kant en 1998 describieron al envejecimiento exitoso con tres componentes esenciales y que son los que debería tener cualquier persona que quiera acercarse a él. El primero es tener baja probabilidad de enfermar y baja probabilidad de tener alguna discapacidad. El segundo, tener un alto funcionamiento cognitivo y físico. Y el tercero, un alto compromiso con la vida. Cada componente está constituido por diferentes partes y es muy importante la integración de sus elementos. El envejecimiento exitoso es variable en términos cuantitativos. Por ejemplo, una persona mayor que tenga alguna enfermedad crónica, pero que eso no condicione su funcionalidad. Y además, tenga este alto compromiso con la vida, puede lograr un envejecimiento exitoso. A través de la historia, las mujeres no solo han sido discriminadas política y socialmente, sino también en cuanto a sus intereses académicos. E incluso algunas no podían ingresar a la universidad en épocas pasadas. Es por eso que cuando hablamos de la historia de Julieta Fierro, nos debe llenar de orgullo y nos debe dar una carga de motivación para romper las brechas de desigualdad. Ayudemos a todas aquellas pequeñas que quieren y tienen el sueño de convertirse en grandes científicas. Y bueno amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya motivado la historia de Julieta Fierro, esta mexicana astrónoma chilanga, que es un verdadero orgullo para todos los mexicanos, sobre todo porque ha logrado cosas importantes tanto nacionalmente como internacionalmente. Y que a su edad sigue activa y muy enfocada en poder divulgar a más niños, jóvenes y a todas las personas la ciencia. Recuerden volverse conscientes de su propio envejecimiento. No importa si tienes 15, 20, 40, 50 o 80 años. Y bueno, si te gustó el video dale manita arriba y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que puedan llegarte los siguientes videos. Nos vemos en el próximo. Abrazo grande. Chao. Chao. Chao.